Con múltiples revelaciones se desarrolló el primer día de la audiencia que podría terminar con la descalificación de la fiscal de distrito Fannie Willis y el abogado Nathan Wade, quienes lideran el caso en contra del expresidente Donald Trump y 18 co-defendidos más en Atlanta, Georgia. Willis llegó a la corte desafiante y rechazando los cuestionamientos en su contra por su relación romántica con Wade y el manejo de los recursos del caso. Yo pienso que han mentido aquí, también en este documento. Todo es una mentira, dijo Willis mientras prestaba testimonio. Wade admitió que recibió pagos de dinero en efectivo de Willis por viajes de placer que hicieron los dos, pero declaró que solo tenía estados bancarios y no recibos. No los tengo y no tengo ningún documento de esas cosas, señaló. Lo primero que hizo el juez de origen colombiano, Juan Merchan, fue decir que rechazaba desestimar los cargos como había pedido la defensa del expresidente Donald Trump. También inmediatamente fijó la fecha de este juicio para el 25 de marzo. Mientras tanto, la defensa de Trump buscaba retrasar esta fecha diciendo que coincidía con su campaña electoral. También el exmandatario dijo en los pasillos que esto se trataba precisamente de interferencia electoral. Hay que recordar que el expresidente enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al supuesto pago que presuntamente le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla durante su campaña presidencial de 2016. ¿Cuál es la nueva arma nuclear rusa en el espacio? Es el nuevo misterio. Buenas tardes a todos. La vigilancia espacial, la inteligencia, el mando y el control de Estados Unidos y sus aliados. Con la voz entrecortada, la jefe de policía de Kansas City, Missouri, confirmó la muerte de Lisa López Galván, una madre de familia y una locutora destacada en la comunidad. Y hasta el momento, la única víctima mortal del tiroteo que estremeció a esta comunidad la tarde del miércoles al final del desfile de celebración por la victoria de los Chips en el Super Bowl. Este es otro ejemplo de un ser humano real, amoroso, cuya vida fue arrebatada trágicamente con un acto sin sentido, dijo uno de sus hermanos. Lisa López Galván presentaba semanalmente el programa Taste of Tejano en una estación de radio local y amigos lamentan su trágica partida. Mi niño era un niño muy feliz, muy sonriente siempre. Así recuerdan sus abuelos paternos a Ian Alejandro García Machado de apenas un año y nueve meses. Y es que el pasado 8 de febrero, según el reporte policial, Ian perdió la vida tras ser brutalmente golpeado por su padrastro, Francisco Javier Félix Higuera, pareja de su madre, María Isabel Machado Pérez, quien fue cómplice del abuso. La investigación indica que Machado Pérez había acudido a una farmacia CBS en Glendale, Arizona, en busca de ayuda porque el menor estaba inconsciente. Las autoridades llegaron y lo trasladaron al hospital, donde lamentablemente murió horas más tarde. La autopsia reveló que el bebé había sufrido múltiples heridas en todo su cuerpo, cara y cabeza, y además tuvo una hemorragia testicular y fracturas de hueso. Al ser interrogados, la pareja primero dijo que habían tenido un accidente automovilístico 15 días antes, pero luego Félix Higuera confesó haber lanzado al menor a una cuna desde una altura de cuatro pies. El canciller venezolano Iván Gil anunció hoy la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y dio un plazo de 72 horas para que el personal de dicha oficina abandone el país. Dijo que la decisión responde a lo que llama la imparcialidad de la institución, que según afirma, se confabula contra Venezuela. Hoy ya fue arrestado un estudiante de una secundaria del sur de California que estaba planeando un tiroteo en una escuela. La policía dice que Sebastián Villaseñor, de 18 años, hizo amenazas viables y que después de una investigación se recuperaron varias armas de la casa donde vivía. Al parecer Villaseñor tenía cinco víctimas previstas y enfrenta un cargo de intento de amenaza criminal y cinco cargos de intento de asesinato.